¡Gloria a España! Que supo seguir sobre el azul del mar y caminar del sol ¡Tiunfa España! Los yuques y las ruedas cantan al compás del himno de la fe ¡Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo! ¡Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo y paz! ¡Viva España! ¡Alzar los brazos, hijos del pueblo español! ¡Que vuelve a resurgir! ¡Viva España! ¡Alzar los brazos, hijos del pueblo español! ¡Que vuelve a resurgir! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar y caminar del sol! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar y caminar del sol!